Buenos días, queridos alumnos. Soy la profesora Liliana Chavesta. Hoy, jueves 2 de julio, nos toca el curso de personal social. El tema del día de hoy es mi historia personal. Todas las personas tenemos una historia que contar. Desde que hemos nacido hasta ahora, han sucedido muchos hechos en nuestra vida. Por ejemplo, la celebración de un cumpleaños, nuestro primer día de escuela, viajes, paseos, etc. Esos hechos son parte de nuestra historia personal y nos gusta recordarlos y compartirlos. Estos hechos pueden ser la pulsera que le pusieron al nacer, sus primeros zapatitos, la primera foto con papá o el recuerdo de su bautizo. ¿Cómo cuento mi historia personal? Para contar los hechos de una historia, hay que pensar en el orden en que estos sucedieron. ¿Cuál fue antes? ¿Cuál fue después? Ahora Laura nos contará algunos hechos sobre su vida. Cuando nací, mis padres me recibieron con mucho amor. Al año aprendí a caminar. A los tres años, ingresé al jardín. A los cinco años, acabé mi jardín e ingresé a primer grado de primaria. ¿Cómo conocer nuestra historia personal? Hay hechos de nuestra historia que seguramente no recordamos. Por ejemplo, cuando empezamos a caminar. El álbum de fotos familiares es un buen medio para conocer nuestra historia. Bueno chicos, espero que la clase del día de hoy les haya gustado. Ahora con ayuda de mamá y papá resolverán sus hojas de actividades. Nos vemos. Hasta mañana. Cuídense. 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 Cuídense.